¿Qué es la resolución? Bienvenidos a un sorprendimiento. Bromas aparte, creo que estamos en este momento ante un privilegio excepcional como investigadores y como interesados en general en conocer más de la vida y la obra de Martí. Es para mí un inmenso honor tener aquí a doña Leticia Saldívar y confieso que no voy a ejercer con ella ningún tipo de presión con el tiempo porque no todos los días podemos tener la posibilidad de acceder a información de primera mano sobre la saga de una familia que fue bendecida en toda la extensión de la palabra por su vínculo con ese hombre excepcional que fue José Martín. Entonces yo le cedo la palabra a ella y que nos diga todo lo que ella considere oportuno. Yo sé que ella no lo va a abusar de nuestro tiempo, al contrario, vamos a quedar ávidos y vamos a tratar de establecer un vínculo permanente, un canal de comunicación permanente con ella para intercambiar, para, en fin, porque con esta intervención no van a quedar agotadas nuestras inquietudes. Así que es todo suyo, el auditorio, señora Míñez. Hola, muchísimas gracias. Bye. Hola, muchísimas gracias. Bye. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Valdez. Hola. A la doctora Capote, que de pronto me llamaron y me dijeron si quería hablar de la historia de la familia y de su vinculación. Yo estoy encantada de estar aquí, para mí es un honor, represento a toda mi familia. Quiero empezar por esta diapositiva, que es la Casa de los Arcos, en que yo digo la intrahistoria de la Casa de los Arcos, don José Jerónimo de Regules y el abuelo, el tatarabuelo de los actuales Mutín, a él mandan a levantar esta casa y después don José Jerónimo se queda con el 1.21 y el 1.23. Entonces tenemos la suerte de que hemos podido conservar la casa y todos los que estamos allí, casi todos, somos descendientes de Marcelino. Bien, quería también comentar que el arquitecto que la hace, el arquitecto Zabaleta, hará también dos importantes monumentos en Santa Ter, como es la Iglesia de Santa Lucía y el Mercado del Este. Después, por tanto, este señor, José Jerónimo de Regules, manda hacer esta casa, él es salvador de barcos, se casa con Pepitártiz y tiene dos hijos, que serán Salvador y José José Jerónimo. Con la mala suerte de que los padres mueren de pronto, que ellos tienen que estar, ¿se oye bien? Sí. Tienen que estar con un tutor, con un tutor, don Ramón Carrera, que con muchísimo cariño les atiende y está preocupado de su educación, etc. Entonces los hermanos crecen y pintan y se van a París, que a París tenemos que comprender que es el centro cultural de Europa y entonces ahí están en contacto con los intelectuales de ese momento, con los pintores, etc. Vamos a ver, estos son los hermanos, en la izquierda está José Jerónimo de Regules y en la derecha salvador. Muy bien. Pasamos aquí. Y aquí ya vamos a terminar porque don José Jerónimo de Regules se va a casa con una joven que es, vamos a ver, Carmen Vázquez de Aguirre. Pero aquí nos vamos a quedar. Pasamos ahora a lo que pues estaba en la Casa de los Arcos, que es el Plasco ahí. Pero ahora vamos a pasar de pronto en el astillero a Dortamón de Aguirre, capital de Fragata, y va con su barco Santander y con nosotros y va haciendo las Indias, en el Caribe. Entonces él se casa con una joven de origen, se llama Josefina Constanza, de origen italiano. Es una mujer bellísima, pero rubio, con ojos azules, y tiene dos hijos, que serán José Ramón, perdón, José Antonio, el segundo Ramón y la tercera se llama Marcelino. Pero claro que el capitán Aguirre, el capitán Aguirre, deja entonces, se queda vivo, entonces doña, doña Gonzeta Castanza, muere prematuramente, no metí tantos años, y deja ya sus hijos. ¿Con quién? O la tía María, abuela María, madre de Don Ramón, que les va a tratar con muchísimo cariño, les va a educar. Y ahí empieza una tradición en mi familia que llega hasta ahora, que es que después del rezado el rosario por la noche con los niños, la abuela les enseña a rezar por un lado nuestro, por los caminantes, navegantes y ausentes. Esta es una tradición que sigue perdurando en nuestra familia. Por tanto, Don Ramón Aguirre, siempre, aunque dejo siempre de casa también, siempre, cada noche, realmente puede recordar, puede saber que sus hijos están pidiendo por él. Este es el hijo mayor, José Antonio, que se irá a Havana y allí se casa con Mercedes Armón y tendrá dos hijos. Dos niños. Hay un niñito y una niña. Muy bien. ¿Qué pasa con Don José Antonio? Retrocedemos a Don José Antonio. José Antonio está en Cuba y vemos que está al tanto de que Don Ramón Aguirre se ha vuelto a casar, se ha vuelto a casar con una torriente hermosa y tiene una hija, Elina. Pero se la cuenta en sus pocos viajes y por medio de su hijo, que conecta con su padre, que esta señora no quiere a Marcelina. Marcelina la venía encantadora con José Antonio, con José Antonio. Tremendamente cariñosa, pero se siente cada vez sola sin su padre y hermana. Entonces recibe una carta de José Antonio en el que le dice que su padre tiene los planes de llevarla con él a La Habana. Ahí tienen unos primos, los Aguirre, que están deseosos de tenerla, que son cariñosísimos. Él habla también de la belleza de La Habana, de cómo va a estar. Y dice, bueno, si no quieres venir, allá tú, pero me harías el hombre más desgraciado. No hay mayor ilusión, dice su hermano, que el que vengas aquí. Entonces, Marcelina, por supuesto, está entusiasmada y empieza dentro de sus baúles hasta, esto se lo dicen en enero, y hasta abril. No, no zarpan. Y entonces es curioso porque sale en el periódico local, sale un anuncio que dice la fragata Santander saldrá el quince o veinte, porque se dan ustedes cuenta de que no es como ahora, ¿no? Se puede decir quince o veinte, no se sabe, en la barra desde Santander rumbo a La Habana y se admite, bueno, está totalmente remodelado, etc. Dice, y se admiten también pasajeros a los que el capitán van a Aguirre les dará un trato exquisito. Bueno, entonces ahí está Marcelina. Embarca Marcelina y tardan tres meses en llegar a La Habana, ¿no? Si ahora a ustedes se les hace largo el camino en avión. Tres meses, ¿verdad? ¿Me estoy atalando? No. Es para ir al micrófono, por si fuera un trato exquisito. Por tanto, estaba diciendo que… Estaban tres meses, gracias, pero tres meses. Entre todas cosas porque hay dos, pasan dos semanas en las que están absolutamente parados. Este barco, Santander, es una fragata inglesa y entonces los capitanes, pues a voz de grito por medio de micrófono, ¿no? Se dicen que van a… que van a unir a las dos… arriba, las dos… las dos embarcaciones y entonces hay un baile, hay… bueno, reuniones, entonces se entusiasma a ambos porque… ambos van a los que estaban los pobres un poco agobinos y ahí sobre todo con muchísimo calor. También recuerdo a Marcelina, que su padre era un hombre profundamente… cariñoso y cercano. Pues resulta que habla mucho con los adolescentes, casi niños, dice Marcelina, que están embarcados y que van a… allí, van a trabajar por lo puesto. Entonces, don Ramón está con ellos y les pregunta por su… por su familia, por su estado, para qué planes tienen y les cuenta también la historia de algunos indianos que él ha conocido, como se ha dicho ahí su fortuna, para animarles. Pero lo que más le gusta a Marcelina es bajar al camarón del capitán para que su padre les irá contando todas esas historias y aventuras que han pasado a lo largo de los… del tiempo por los madres. Bien, entonces este… José Antonio, perdón, José Antonio… muere por un acto de caballerosidad, porque en La Habana, donde él se había instalado, como les he dicho, mis mujeres y sus dos hijos, en La Habana, estando ya ahí en Marcelina, pasan, ponen un tablón entre dos casas en una estrecha calle. Entonces él deja pasar a todos, señores y señoras, y ya se queda en YouTube. Y cuando va a pasar él, se unen, se parte el tablón, con lo cual cae, y bueno, me da adelante. Pero como su mujer y sus hijos quedaron allí en La Habana. Bueno, he adelantado la muerte de José Ramón, pero lo pasan maravillosamente, gracias a los primos Aguirre, y ellos tienen una hacienda en Matanzas, y esto se aprende a ella a montar a caballo, etc. Y lo pasa muy bien. Le llaman, a ella le llaman la perra de la montaña, a Marcelina. Y Marcelina, que ha llegado de su padre y de su madre también, pues es un gran, un carácter muy afectuoso, que va a durar toda su vida. Siempre sus descendientes hablan de la abuela Marcelita, que es la abuela de todos, y hablan incluso más que de su madre. Bien, pasamos. Esta es Mercedes, la mujer de José Antonio, Mercedes Armand, de origen francés, su hijo y su hija. Bien, pasamos. Bueno, y entonces, crece un poco más Marcelina y contrae matrimonio con don José Vázquez de Drón, que era oriundo de Lugo. Está allí en La Habana y la joven Marcelina se casa con quien vamos a ver, la otra foto de Marcelina que le acerco después. Bien, no, Marcelina, a la hora de casarse. Entonces, tendrán una sola hija, que es Carmen, ¿verdad? Es Carmen. Y ahí se ve con en Marino, la otra con la madre, que una vez ya apartada de la mar, se va a Hermosa, donde compra una casa, que hemos, la de la que hemos disfrutado pues hasta hace tres años. Y está ahí con su cuando vuelven a España. Marcelina, aunque está entusiasmada en La Habana, resulta que tiene la tristeza profundidad de lo que ha pasado con su hijo y vuelve. Pero en esa estancia que ella ha estado, ha pasado realmente, por los que todos estamos aquí, es decir, ha pasado su conexión con los marocinos, ¿verdad? Bien. Estando en Cuba, en La Habana, en Marcelina, al poco tiempo de llegar, se quiere preguntar a sus primos por una buena modista. Se entiende, además, que las modistas de aquella época sabían mucho de la moda, de París, etc. Entonces, los sabidos le dicen que inmediatamente le van a enseñar a Marcelina, o presenta a Marcelina y a su marido, que ya se había casado, le van a presentar a un matrimonio encantado, que es el matrimonio martí, formado por Leonor, de Santa Cruz de Tenerife, y por Mariano, que era sargento del Real Ejército de La Habana, y que era de Valencia. Bien. Entonces, desde ese momento, tienen ya una estrecha amistad los Vázquez Aguirre con los Martí. Queda en cinta, Leonor, que entonces les dice a José Vázquez y a Marcelina que si quieren ser los padrinos de su futuro hijo. Efectivamente, nace un niño y sus padrinos eran José Vázquez, por lo que le dan el nombre de José, por José Vázquez, y la madrina Marina de Aguirre. Perdón, perdón, es verdad, Marcelina de Aguirre. Quiero decir que es que yo batallo porque el padrino es José Vázquez, entonces, siempre hablamos de Marcelina, porque, bueno, ya se instala en Santander, y vive muchísimos años, pero acabó José Vázquez, bueno, enseguida, cuando llegas a Santander, pero realmente es el padrino también, y el nombre de José se lo dan por ahí. Bien. Esta es de José Vázquez, que viene a Santander, y ya es el acto de defunción. Pasamos. Esta es su hija Carmen, ya crecida, la hija que han tenido Marcelina y José Vázquez. Y, entonces, vemos cómo ella, Carmen, es la que se casa con, hemos visto, a la tres, vamos a la tres, no, eh, sí, más, 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 ahí, bien. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues aquí viene la Casa de los Altos. Entonces, Marcelina y Arruda, con Carmen, se habían instalado en la calle Santa Lucía, una de esas casitas que hay enfrente de Lupa, no sé si de acuerdo, perdón, estoy hablando con un muy claro, o sea, en la calle Santa Lucía. Pero, de pronto, ya se quedan, se van a la Casa de los Altos, y cogen un piso, y la madre y la hija viven ahí. Entonces, se hace, es una historia muy preciosa, porque el hijo, el dueño de la casa, José Jerónimo, se hace un amigo de sus vecinas, y, entonces, le pide, cuando Carmen, Carmen era, era buenísima, con los azules, que había hablado de su madre, era de las pingonas, bueno, el asunto es que, eh, don José Jerónimo le dice, ahora eres, eres pequeño todavía, Carmen, pero de mayor, te querrás casar conmigo. Entonces, Carmen dice, sí, 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 y se lo va a decir a su madre, Marcelina, que lo que le ha dicho José Jerónimo. Y le dice su madre, Marcelina, que por qué le has contestado tantas veces, sí, por si no se habían dado cuenta. Y, entonces, bueno, es el matrimonio, y de ahí tendrán, pues, ocho hijos vivos y once, once baratos. Pasamos. Y, eh, bien, sí, sí, sí. Y ahora, otra historia, es que un amigo, Fernando de Iztueta, de la casa de Monroy, este medio, eh, era un hombre que, de qué tema, ya ha estudiado, pues, bueno, lo equivalente a, a lo que ahora ya los ha igualado con los notarios. Y, entonces, eh, él vive temporadas con sus amigos, los Raúles. Y, entonces, hay una doble moda, porque se casa con Marcelina. ¿Sí? Y, entonces, son los dos matrimonios. Aquí está ya mayor, Ferran Luis Tuita. Ferran Luis Tuita era un personaje interesantísimo, que se dedicaba a viajar por el mundo, cuando en aquella época no se viajaba. Y, eh, y luego era un gran coleccionista de arte. Y, sobre todo, estaba entusiasmado con las, con los niños y los nietos que ya habían nacido. Y le llaman todos, pues, el abuelo. Seguimos. Aquí está, por ejemplo, bueno, está en Egipto. Luego fue a Jerusalén, tiene unas fotos curiosísimas de sus viajes. Ya que está. Bueno, entonces, aquí está Marcelina, a la derecha, con su marido, Ferran Luis Tuita, al que los hijos le llamaban el abuelo nano. Y siempre le decían, que guapas sus nietas, ¿cómo se parecen a usted? Y le damos a ver que, sí, sí, por supuesto, nada con él. Y entonces, aquí están, queremos, la mayor es Josefina, bueno, carcelina en Ferran Luis Tuita, y entonces las nietas, que son Josefina, que es la única que se queda en casa, y ahora, además, las mandan al colegio de la enseñanza, vaya de ahí, que era incluso de clausura para las pojas, y las pobres no salían casi nunca. Entonces, están Marina, que es mi abuela, Cedín, que se casó en Bilbao y ha sido su familia, Cristina, casada con la edad, y el mayor, que es Salvador. Tienen otro niño y tienen otras tres hijas más. Entonces, esta otra, vemos en el centro, ya está doña Carmen, esta es Carmen, doña Carmen, pues mayor, y luego está Marina, casada con Miquel Arena, abuela mía. La mayor que es Carmina, que se casa con López Arroyale, y es la abuela de Juan Carlos Calderón, el músico que todos ustedes conocerán. Él dice que aprendió piano en las rodillas de su abuela. Bien, y la hija, la hija de Carmina y madre de los Calderón, es de mi sala pedagógica. Entonces, está doña Carmen, hija de Marcelino, con sus hijas y una tía. Sí, sí. Bien, ahí hay otra. Esta otra foto es Marcelina y Fernando Tueta comprar una casa en el Perever, para que solo está el local, que es Villalicia, y pasan por el jardín. Entonces, la de la izquierda es otra de las hijas, Tula, Gertrudis, y los niños que están ahí detrás, son los dos unos, los ocho, y uno de ellos, el mayor, Agustín Pérez de Rácules, es el que escribe en la revista de La Habana la primera biografía que se hace de Marcelino, en la que ahora hay muchas cosas parecidas a la mía, porque los dos hemos vivido, nos han mudado, nos han mudado, Bien, esto, el doctor Capote le pareció que era curioso e interesante, aquí está, este es un aparador desde la izquierda, es un aparador traído de Cuba, por Ramón Aguirre, ese número y más antiguo, por parte de los Aguirre que tenemos, y estuvo en la hermosa, durante toda nuestra elefante, y después esta esquinera, es la vajilla de Marcelino Aguirre, este es, bueno, o de T, es enorme la vajilla, pero aquí hay algunas piezas, y aquí venos de ese logo, que es M.A. de V, Marcelino Aguirre de Vázquez, es un lado, y esto es un escabel, que ella abordó, y que le hicieron los trabajadores, de la hacienda, en Matanzas, que tenía la familia Aguirre, la daban, tanto los trabajadores, como los niños, y estaban encantadas con ella, entonces le hacen este, es un escabel de caoba, y ella, corta, y entonces aquí ya llega, la nota final, que es el recordatorio, ese es auténtico, además, no es ninguna copia, es el, le llaman Pepe, y es, la primera comunión de Pepe, y su madre, se lo manda a la abuela, Marcelino, y ahí ponen con una letra, como ven, pues ya muy de persona mayor, un tanto temblequeante, José María Martí, nació en La Habana, fue su madrina, doña Marcelina de Averde, no me gustaría, si no nos importa, leer dos notas, de lo que ella hace, ¿les parece? Ya las voy a ver, lo tengo aquí, bueno, primero, una anécdota, es que ella, ella escribe, su diario, y las otras cosas escritas, por ejemplo, cuando llega a La Habana, dice, ya divisamos, cuando el vigía, ya yo desde el morro, ¿no?, en el que para que pudiéramos entrar la fraganza, mi padre se puso la levita, y yo me puse, en mi traje lila, con una capota rosa, y por más, muy elegante, y entonces, ahora quiero leer, la impresión, que produce Marcelina, al final de sus días, sobre, aquella parte, dice, el sábado, 11 de octubre, de 1879, en el vapor Correo Alfonso XII, ya a Santander José Martín, desterrado de Cuba, y entonces, ya les he contado, que ya le dice a su yerno, que por favor, le pida al gobernador, que se quede en su casa, y entonces dice, Pepe, se vino a casa, tarde, recuerda este, y aquí estuvo dos días, antes de marchar para Madrid, era un hombre nervioso, preocupado, al parecer, pero, no dio muestras, de aplastamiento, hablamos de los suyos, le conté mis años en Cuba, y como había nacido, la amistad con su familia, después continuaba agarrando a Marcelina, a sus descendientes, Martín, sentado junto a la cuna, de mi primer nieto, le miraba pensativamente, decía que le recordaba, perdón, decía que le recordaba a su hija, perdón, a su hijo, que dejó la gana, y mientras acariciaba a mi nieto, le decía mil dulces palabras, que yo recordaba, haber oído en la isla, le despidió con un gran abrazo, y seguro, yo pienso, que con una cruz en la frente, como es costumbre, mi familia, le despedir a los que parten, con nosotros queda, por tanto, esta foto de primera comunión, y es ese vínculo, que nosotros tenemos, y siempre con José Martí, al que yo personalmente, que soy filóloga, me entusiasma como poeta, y que siempre he enseñado a mis alumnos, como realmente es el gran padre del modernismo, en toda Europa, es una influencia fundamental, para la policía europea. Muchísimas gracias, y no sé si se ha habido alguna cosa más. Yo sé si se llama un aplauso. Sí, una pregunta, entonces esta es la foto más antigua, de José Martí? Y auténtica. Y auténtica. Que la conserva la familia. Sí, 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 sí. El salado de ti. Y siempre me ha saltado con mucho cariño. Y bueno, hay una placa delante de la casa, justo, a veces me encuentro con gente que se está haciendo fotos en la casa, y no puedo menos de decir, sí, 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 aquí es donde estuvo José Martí. En realidad fueron dos días, pero si no hubieran pasado esos dos días, desgraciadamente comisaría. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La familia, la familia aquí mantiene la relación amistosa con la familia Martí durante todo el tiempo. Y, ya, bueno, o sea, cartas, no tenemos cartas, y no sabemos más, pero desde luego ahí no existe una familia en una carta de los Martí. Pero José Martí era un revolucionario que quería romper con la metrópole, o sea, quería independizarse de España. Sí. Eso la familia Aguirre, ¿cómo lo veía? Pues le quería tanto a mi tatarabuela que no tenía para nada en cuenta, lo de la... Porque a veces las cuestiones políticas pues influyen en la amistad. Desgraciadamente, no estamos viendo en España en este momento, pero no es el caso. Es decir, nosotros, lógicamente, mi familia, lógicamente, en el salario de la que escuchó tantas muertes, obviamente, estaba de acuerdo con España, pero con Martí siempre hubo una... O sea, siempre hubo... Siempre se nos habló con cariño y se nos habló la amistad que tenía con los Martí. Pero si se ha habido cartas, no se han guardado. Bueno, yo supongo que, por ejemplo, esta carta, esto fue mandado por un reino, por la madre de... Por el honor, madre de Martí, a su tatarabuela. Ah, a mitad de la abuela, a su maderita. José Martí, nada más de Gale Santander, fue detenido, fue llevado a la cárcel. Entonces, fue cuando al gobernador, cuando el gobernador le pide de parte del yerno de Marcelina, la persona de la abuela, le pide por favor que le lleven a su casa. Y los dos únicos días que está, ya por la tarde, le hemos estado dos días y doce en la casa. Cada vez fue mucho más entrañable, la abuela, la tatarabuela, estuvo con el neto de tiempo. Veis la escena de cómo le recuerdo a su hijo, el niño, el nieto de Marcelina. Y bueno, la abuela, le conservaron en casa como muy cariñoso, pero por encima de la política. Yo entiendo perfectamente que Cuba se quisiera independizar, por supuesto. ¿Ese texto último está escrito por Marcelina? Exactamente, por Marcelina, sí, sí. Con una calidad de ambiente, persona muy mayor, incluso la banda lo pone, sí, lo pone de otra manera. Lo primero que para nosotros ha sido muy interesante es tener la posibilidad de escuchar una información que está en la vida o algo que nos ha hecho. Lo primero es agradecer la intervención en nuestros estudios y en los acercamientos a la vida de Martí. La foto no se corresponde exactamente con la primera comunión para nosotros. Quisiéramos saber si es que tienen alguna información que avale que es la foto. Para nosotros es una foto del Colegio de Mendibes. Es decir, es un primer elemento. Y otro elemento que quisiéramos tratar de precisar, él está más de dos días en Santander. Si hay algún conocimiento del otro tiempo que no estuvo en la casa de la madrina, es decir, dónde donde pudo estar. Dónde pudo haber estado. Y lamentablemente no se ha encontrado como dice usted información de epistolar porque, bueno, lo planteo también en mi trabajo porque será después. Tiene que haber habido algún testimonio de él acerca de ese encuentro. Es decir, tenemos el testimonio de ella, pero él tiene que haberle escrito a doña Leonor de su presencia en esa casa, de ese encuentro. Hasta hoy no hemos encontrado nada, por lo menos por parte nuestra. Quisiéramos saber si hay alguna información por parte de ustedes. No, no la tenemos. Nos ha quedado en casa y mi familia se guardan cartas, etc. No hay. Pues, sí tenemos certeza de que es la primera comunión porque esto obviamente estaría, que nos la atendamos, con una carta de Leonor explicándole. Entonces, sabemos seguro por ese motivo. Si no, nunca se nos hubiera ocurrido. que de todo. Si no, lo que queremos es la información. Esa carta, definitivamente. Habría una carta de Leonor explicándolo. No lo tenemos, pero tenemos el testimonio de Marcelino que ha ido pasando. Casualmente, además, mi madre a su vez es ahijada también de Marcelino. Y luego les he traído esto, que es una una es una musera de Marcelino que está, estamos en pleno romanticismo. Entonces, tiene una trencita que es de ella que pone Marcelino y bueno, la he traído para un plato de presencia de lo suyo. Bueno, indudablemente yo creo que hemos abierto un camino muy importante y yo estoy interesadísima por supuesto en continuar el contacto con ustedes y poder ampliar y encontrar tantos. Ha sido un encuentro al principio y una manera como he dicho de cómo en esa casa de los alcos sigue esta serena en esa casa de los alcos pues estamos viviendo todavía la familia transmitiéndonos la historia de tantas anotaciones. ¿Alguna carta? No. Que entonces le he contestado. ¿A mí? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué le pareció Santander a José Martín? Pues no lo sé. ¿Que soñé ese dato no lo sé? Yo solo tengo los datos los datos los datos del archivo familiar pero supongo que le encantaría. ¿No? Sí, ¿tenéis datos? ¿tenéis datos? Sí. Hay datos. La crónica preciosa de él sobre Santander. ¿Hay una discusión? La crónica preciosa de él sobre Santander. Sí, es la que les dije de Agustín Pérez de Raúl, que escribe la expropimión que se hace sobre Martín y es la que se llama la vida de Martín. Y después hay también la crónica de un colaborador del periódico local que también se basa en eso. Nosotros sabemos que durante el periodo que estuvo aquí visitó al entonces consul de México. ¿A Agustín lozano sobre eso? ¿Alguna información? ¿Es otra cosa? Pero yo lo apunto porque en casa hay muchos archivos que lo puedo buscar. Entonces, muy bien. ¿Y datos? Por Paco hemos investigado a partir de los datos que se dispone la existencia en la antigua calle Libertad en el número 14 existía el consulado de México. Entonces, el profesor en el trabajo que no es nuestro papel ahora ni nada por el estilo que venimos desarrollando para iniciar esto que hoy se está celebrando de investigación de todo el proceso de la estancia de los días de Martín en Santander, su paso por la cárcel de la Gixiaca por diferentes puntos y en 13 y en 13 a colaboración con el centro en especial con la doctora Martín Vázquez, pues, ella me insistía en que buscara la relación que había existido con el consul de México y me mandó incluso en una carta posterior a decirme es que busca porque aquí aparece una cosa como libertad 14 o algo así y efectivamente en el Santander antiguo lo que hoy es Santa Lucía fue en un pedazo la calle libertad entonces con el profesor que dio la conferencia ayer tan buena el profesor Francisco Gutiérrez Díaz que es el presidente del centro de estudios Montañeses pues hemos estado revisando y registrando que él es conocedor al detalle como es lógico como historiador y como investigador y fuimos capaces de convocar la correspondencia de la casa que fue libertad 14 con la hoy Santa Lucía número 32 creo que además lo que queda porque no es ahí ahí hay un antiguo colegio o monasterio exacto entonces esto es puntada fina pero muy despacio porque si te dejas te impulsas y entonces te das cuenta después de que se te han quedado muchos hilachos solo el privilegio y lo digo con todo cariño con todo respeto y con toda admiración de la colaboración de la familia en la mano y boca de doña Leticia Saldívar Miquel Arena la doctora la he citado la he promovido que además nos conocimos como tanta gente que va allí al número 21 de curiosos ella salía a dar un paseo con una amiga y me encuentra con mi hija que estaba de visita aquí allí yo enseñándole el portal del número 21 con todo lo otro y la amiga de ella es la que me pregunta ¿ustedes son cubanos? y entonces claro que sí no entonces entonces ahí usted sabe y ahí quedé en esta relación que data de hace unos meses pero que se ha ido profundizando y estrechando y espero que por mucho tiempo porque hay temas comunes que nos unen con respecto a Martín y con respecto a otras cosas que han despertado la sensibilidad de las relaciones históricas entre Cuba y Santander o entre La Habana y Santander porque se asombran ustedes y les digo no es motivo de esta interrupción pero las miles por no decir decenas de miles de hechos históricos anécdotas vivencias familias entrelazadas de una manera fabulosa pero fabulosa entonces ha sido interés de determinadas entes públicos y privados que hagamos un trabajo en esa dirección para ver si podemos celebrar en algún momento algo parecido así en La Habana y aquí de ese vínculo ese lazo esas conexiones de ir por la calle y encontrarme a una señora y me pregunta que si yo soy cubano y hablar sigue siendo el mismo por muchos años que lleve aquí y digo yo soy cubano porque usted me lo dice y dice ay porque mi madre fue de las enfermeras que atendió a los soldados que venían heridos de La Habana y que fue una manada fue una avalancha este país esta ciudad por eso por eso es que el escudo dice la siempre benéfica porque es que no tenía capacidad para darle respuesta humana a aquellos señores que venían heridos mutilados o dañados de la guerra de Cuba después que recuerden que los americanos le dieron tres meses a España para que pudiera evacuar a todo el mundo cuando ellos fueron casi siempre se hicieron soluciones provisionales humanas y muchas personas de esta ciudad sirvieron de acompañante enfermera de muchos de esos heridos y entonces era simplemente atenderlas humanamente porque no podían hacer otra cosa y parece que un soldado que había sido herido en Manicaragua y que había estado ahí destacado en Manicaragua y ella le preguntó a la señora pero usted conoce Manicaragua yo no sé si la conozco pero como usted conoce ese nombre porque eso no es un nombre común es un nombre de origen nuestro indio y tal entonces digole y como usted conoce Manicaragua y dice es esta historia que le estoy diciendo es que mi madre le dio un soldado tiqui 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 o sea es terrible otro día me encontré con otra señora joven que su madre la primera muñeca ¿cómo no voy a llamar a Cuba si la primera muñeca que tuvo o que tuvo mi madre fue de Cuba es que eso tiene que ser muy insensible cuando te toques la fibra voy y ya termino como anécdota para que veas cuantas miles hay las tengo recogidas como director de un grupo de investigaciones de incendios de la universidad hasta que me jubilé voy a un encuentro de cooperación con los bomberos voluntarios era el presidente de los bomberos en aquel momento adulto y cuando nos sentamos en la mesa a hablar del tema que nos ocupaba él me oye este acento andaluz vasco y catalán que tengo yo mezclado entiendes y me dice pero tú eres cubano y yo le decía me levantó de la mesa me llevó a los armarios que hay allí en el cuerpo de voluntarios de bomberos de Santander y me incendió en ese armario están las placas de reconocimiento las cartas la relación de uniformes etcétera 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 pero el primer equipo de bomberos de extinción de incendios que tuvo la ciudad de Santander vino de La Habana donado obviamente en la época colonial por la cámara de comercio esto donde había muchísimos tantos que eran comerciantes ahí la montaña la montaña era una empresa de textiles o de venta de que había en la calle Muralla importantísima porque tenía vendedores en toda la la isla y digo esto porque un tío mío fue vendedor de productos de la montaña en Camagüey tenía que ser en Camagüey bueno pues nada perdón la interrupción pero me lo han provocado gracias 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 pues ya yo tuve el archivo histórico nacional en Madrid revisando los expedientes de los deportados en ese momento está todo el expediente del grupo vino Martí solo vinieron muchos más y la administración burocrática de la época era de un de un cuidado exquisito se enviaban los papelitos de departamento a departamento de oficina a oficina y casi que uno hay más papeles en la tramitación de la documentación que los propios papeles relacionados con las personas pasen todos y entonces está todo el envío de la capitanía general del gobernador general de Cuba hacia acá y de cómo fue pasando por los distintos pasos de la administración allá en La Habana cómo se lo entregan al barco cómo el capitán del barco cuando llega entrega a Martí y a otros más e inclusive como cuando sale a Madrid después en Madrid está que todos los días Martí tiene que ir a la policía no aparece registrado sin un barrio y yo decía pero por qué no lo sé es algo que tenemos que investigar no aparece registrado que se le dio residencia en casa de la Madrid entonces yo digo caramba con esta atención policial tan grande sobre estos deportados por qué no aparece José Martí que no estaba en cárcel que está en casa de familia y después en Madrid pasa lo mismo él se presentaba todos los días y no aparece dónde estaba recibiendo exactamente Martí y qué habrá pasado que será que el diputado que conoció del barco la Ocetín permitió que no se recogiera eso eso violaba alguna disposición de la época no sé ahora voy en el archivo militar ahora cuando vuelvo a ver qué encuentro en el militar a lo mejor aparece algo ahí interesante yo lo que creo es que como era un trato era un favor que le hacía la mitad a la abuela y a él pues no se hizo público y a él pasaría lo mismo eran amigos que le querían tener en casa pienso a veces las amistades pueden más que los burbos a veces las amistades pueden más que los burbos perdón solamente quería preguntar bueno doña Marcelina no dio su opinión sobre las actividades políticas de Martín de su hija pero cuando como reaccionó cuando se enteró de su muerte repite que no hemos oído sobrevivió Martín perdón señora que no le hemos oído puedo repetir doña Marcelina no dio su opinión sobre la actividad política no o sea estamos en es española lo que pasa es que a mí me parece todavía más bonito y es que quería mucho más a su hija que las ideas políticas que tuviera lógicamente toda la familia que estábamos a favor de España es que lo otro sería diferente no no está bien entonces ella nunca dio que sepamos por los por los tíos que estuvieran oyendo esto no no tomó ninguna postura simplemente pues eso hablaron de la amistad que tenía con sus padres de sus acuerdos de Cuba lo que sí es cierto es que se despidió emocionada de los amigos con ese abrazo con esa bendición de viaje y por supuesto claro pues sí se llamó su plenita para ella la apertura de Robert de la Martín ya es que cantamos muchas gracias muchas gracias bueno pues le damos le reitero mi agradecimiento me sumo al aplauso de todos de todos hacia doña Leticia Santíbar y su conmovedor testimonio familiar y le entregamos esta constancia de participación en nuestro coloquio y bueno esperamos continuar colaborando en proyectos futuros gracias 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 es un fin lo espero y es un abrazo esto son datos también para la posteridad gracias 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 gracias